¿Qué hay como estas? Vamos a hacer un problema de calorimetría, lo tengo aquí preparado, en concreto tengo agua caliente, 2 kilos de agua caliente a 50 grados y lo quiero enfriar. Lo quiero enfriar poniendo agua fría. Ese agua fría está a 20 grados y cuando haga la mezcla quiero llegar a una temperatura de equilibrio de 32 grados. Luego el agua que estaba a 20 se calentará hasta los 32 y el agua que estaba a 50 se va a enfriar hasta los 32. Claro, para enfriar el agua caliente le tengo que poner agua fría. ¿Cuánta agua fría? Pues eso es lo que quiero saber. ¿Cuánta masa de agua fría tengo que poner? Entre 20 y 50 grados el agua está en estado líquido, por lo tanto no hay cambio de estado. Si no hay cambio de estado, la expresión matemática que debo utilizar tanto para el calor ganado como para el perdido será el producto de la masa de la sustancia M en kilos, por el calor específico C sub E de la sustancia, por la variación de temperatura, incremento de T que sufre esa sustancia. Donde este incremento de T va a ser la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial de la sustancia. Donde la temperatura final va a ser la que quiero yo conseguir al mezclarlas que es la temperatura de equilibrio. Vamos por partes entonces, vamos a poner símbolos y siglas. Masa para el agua caliente voy a llamarle sustancia 1, masa 1, los 2 kilos de agua caliente. Y temperatura 1, 50 grados centígrados. El agua fría está a una temperatura 2 de 20 grados y la masa de agua fría que yo no conozco le voy a llamar masa 2. Y le pongo un interrogante que es lo que yo quiero. Vale, empezamos por tanto para, por ejemplo, para la 1 que es la caliente. El calor cedido por la sustancia caliente, el agua, vamos a llamarle Q sub 1, agua caliente a 50 grados, dependerá de la masa de agua caliente, M1, por el calor específico del agua, por la variación de temperatura que sufrirá ese agua caliente. Donde empezará a la temperatura 1 y acabará a la temperatura de equilibrio. Una vez hemos puesto la expresión matemática ponemos los datos. La masa 1 es de 2 kilos, el calor específico no lo conozco, pero la diferencia de temperatura sí. La final de equilibrio es de 32 grados y la inicial era de 50. Fíjate, aquí siempre en el calor que pierde la sustancia a mayor temperatura, como empezamos con 50 y acabamos a una temperatura menor, esta resta es un número negativo, luego Q sub 1 es menor que 0. Y si Q sub 1 es menor que 0, luego tendré que cambiarle el signo. Vale, ahora luego lo hago. Claro, este es el calor cedido por la sustancia a mayor temperatura, el agua caliente. Teóricamente no hay pérdidas hacia el exterior y todo es ganado por la sustancia fría. ¿Cuánto gana la sustancia fría? Vamos a llamarle Q sub 2, pero ¿de qué depende? Depende de la cantidad de agua fría que yo tenga, M2, que no lo sé. Es la que yo le tengo que poner. Pero depende de la capacidad calorífica específica de esa sustancia, el agua. Y depende de la variación de temperatura que vaya a hacer. Va a acabar a la temperatura de equilibrio y empezó a la temperatura inicial que he llamado T sub 2. Siempre después de poner la ecuación, ponemos entonces los datos. La masa 2, no la sé, vamos a ponerle M sub 2. El calor específico no lo sé, pero tanto el agua caliente como el agua fría tienen el mismo calor específico y no me va a hacer falta. Y aquí a la derecha la resta entre la temperatura final o temperatura de equilibrio que es de 32 y le resto la temperatura inicial donde T sub 2 es el agua fría a 20 grados. Claro, fíjate en el agua fría, en la sustancia que está a menor temperatura. Como se va a calentar, la temperatura final siempre es mayor que la inicial. Esta resta es un número positivo y el calor que gana la sustancia fría siempre es mayor que 0. Claro, el calor cedido Q sub 1 por la sustancia caliente va a ir todo al ganado por la sustancia fría, teóricamente. Pero como Q sub 1 es menor que 0, aquí delante le voy a poner un signo menos. Vale, ahora igualo. Igualo Q sub 1, lo tengo aquí arriba, vamos a poner los datos. 32, 2, el menos delante, no nos olvidemos, por el calor específico, 32 menos 50 y a la derecha el calor ganado por la sustancia fría que es la masa 2, el calor específico y la diferencia de temperaturas 32 menos 20. Igual que antes, no necesito los calores específicos, este y este se me van, en este caso particular, porque la sustancia fría y la caliente es la misma. Vale, despejamos entonces la masa 2. 32 menos 50, vamos a ponerlo todo directamente o antes, mira, vamos a ponerlo como hago yo siempre. Para no tener algún número aquí negativo, lo que hago es ponerle 50 menos 32 y delante le pongo un 2 y he quitado el menos. Y a la derecha pongo la masa 2 y 32 menos 20. Vale, despejamos E sub 2, nos queda 2 por 50 menos 32, que es lo que tengo a la izquierda. Aquí a la derecha me queda M sub 2 y pasa dividiendo aquí abajo 32 menos 20. Si te gusta más hacerlo poco a poco, pues lo haces poco a poco, pero el resultado final tiene que ser el mismo. No es muy difícil porque es una ecuación de primer grado. Bien, la masa 2 que tengo que poner es concretamente de 3 kilos. Esto sale 3 kilos. Poniendo 3 kilos de agua, 3 litros de agua, conseguiríamos pasar el agua fría, calentarla de 20 a 32 y el agua caliente, enfriarla de 50 también a 32. 3 kilos justo de agua. Vale, este es el problema. Ya sabes, cualquier comentario aquí abajo.